¡Vamos a Issa! ¡Vamos a Issa! Cuarto puesto, carios del Sagrado Corazón. ¡Vamos a Issa! ¡Dale hija, dale! ¡Dá usted! ¡Dale mamá, dale! ¡Dá usted! ¡Duro Issa! ¡Dale mamá, dale! ¡Dale hija, dale! ¡Duro Issa! ¡Sagrado Corazón! ¡Duro! ¡Primer puesto! ¡Duro! ¡Duro! ¡Hernán Contreras del Colegio Sagrado Corazón! ¡Un fuerte aplauso para ellos, por favor! Por favor, los profesores, perdón, los delegados a la carpa de postobón de la mesa de control para que vayan a buscar refriges, la media, perdón. Los niños de 7, 8 y 9 años pueden ver el car, los de extinción. ¡Porque no es de 6, están acá para competir! ¡Cómo es de ahí! Un anuncio, todos los niños que participaron en el festival de natación tienen una entrada a Diversity con su acompañante. Pueden hacerlo en el turno de hoy de 3 a 7 de la noche o pueden hacerlo el próximo viernes de 3 a 7 de la noche. Lo único que paga el niño es la merienda, pero el adulto y el niño entran completamente gratis. Por favor, delegados, acercarse a la mesa de control para reclamar la merienda. Se la pueden entregar a extinción 7, 8 y 9, porque los de 6 están en este momento nadando. Serie número 2, 25 metros libres, 6 años en el carril número 2. ¡Viorela! ¡Viorela! ¡Arriba! Sofía Villar, de Educada de Compensación, Copa Rejiga. Caril número 3. ¡Viva! ¡Nashia! ¿De dónde? ¡Sarrado Corazón! ¡Caril número 4! Miri Hernández Parrero, ¿de dónde? ¡Sarrado Corazón! ¡Caril número 5! ¡Maria Ángel Aristizaba! ¡Lara! ¿De dónde? ¡Sarrado Corazón! ¡25 metros libres, a moviéndolo a bracito! ¡Nadoras, a su marca! ¡Premiación! Tercer puesto, Valentina del Sagrado Corazón. Segundo puesto, Airet, del Colegio Sagrado Corazón. Primer puesto, Isabela, de Choque. Airet... ¡Estar mockerame! Tongo presidencial alcool que Lubríssa. ¡Ayud?